Preocupa a las autoridades sanitarias la baja adhesión a la vacunación contra la meningitis. Desde el organismo provincial estudian estrategias para crear conciencia sobre la gravedad de esta enfermedad que en todo el país sigue sumando casos. Que viene reclutando casos en ascenso que han llegado en el año 2022 a 53 casos en la provincia de Santa Fe para un total de algo de 230 casos a nivel país. Y esto simplemente tiene que ver con cómo son los esquemas de vacunación. Es una vacuna que se inicia ya por los 3 meses donde hay una buena cobertura que llegamos casi a un 83% y de ahí comienza a descender a los 5, a los 15 meses para alcanzar el último refuerzo de los 11 meses con un 55%. La importancia de esto es que lo más común es un meningococo, hay otra influencia, hay otra aniseria meningitis que son las causales. La vacuna da una cobertura importante para esto y por supuesto, algo que lo puede prevenir una vacuna y el desapego que estamos viendo realmente no tenemos la explicación porque estamos tratando de buscar estrategias. Hoy el equipo de la 16 a nivel provincial está buscando alternativas de buscar la población adcripta, de revisar, ir casa por casa porque va a ser la única forma en que podamos reactivar esta cosa que no sabemos a qué se debe, ¿no? Esta negativa que hay con estas antivacunas o tal vez no puedan evaluar el riesgo que esto ocasiona, ¿no? Son enfermedades que estamos viendo que vuelven a emerger y que en realidad tenemos una vacuna para prevenirlo. El secretario de Salud se refirió además a la marcha de la vacunación antigripal con una población objetivo en toda la provincia de más de 600.000 personas. Con la vacunación antigripal, la población que siempre objetivo, que tenemos más o menos 630.000 personas, los más 65 puntuales, ¿no? Con un 93% de porcentaje de vacunación, para nosotros una gran satisfacción porque son una de las personas que son más vulneradas por esta patología. Y después lo que va, entre 12 y 64 años alcanzamos un 35% y acá va lo que realmente nos interesa también y que queremos llegar lo antes posible porque tuvimos una circulación temprana de lo que hace influenza. Son los niños de 6 meses a 2 años con un porcentaje que no llega al 30%. Pero la vacunación a nivel país ocupa uno de los principales causales en la vigilancia epidemiológica porque no logramos en las 24 jurisdicciones superar al 90% de la población objetiva vacunada con vacunas de calendario.